Comenzamos un nuevo año, y con un nuevo año llegan nuevos retos, cosas nuevas, y con un nuevo año muchas personas hacen promesas, hacen resoluciones, una son muy serias, otra no tan serias, y una las cumple, otro no las cumple, y en el medio de todas esas cosas, y con un nuevo año que comenzamos, que no sabemos cómo va a ser después de haber pasado estos dos años en el medio de la pandemia. Nuestro Señor Jesús nos pregunta, ¿entregarías tu vida por mí? Amén. Es un conflicto para muchos, estoy hablando los creyentes, para mucho, en este tema de este mundo, en el mundo que vivimos nosotros, cuando todo lo que hacen es, animar al yo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, el Señor nos hace esta pregunta, cuando todo el mundo está diciendo, es sobre ti, es sobre tu vida, que haga esto, que el yo, el Señor nos pregunta, ¿entregarías tu vida por mí? Y cuando el Señor nos hace esta pregunta, hermanos, hermanas, amigos, Él nos está hablando literalmente de la muerte, cierto, aunque para algunos creyentes literalmente es la muerte, porque en muchos países los cristianos no son perseguidos, pierden su vida, pierden todo, por causa de nuestro Señor Jesús. Aquí en el país que vivimos nosotros, no es necesario, tenemos que perder nuestra vida física por nuestro Señor Jesús, más en este tiempo que estamos viviendo, pero sí, se ha sufrido, el cristianismo está sufriendo ataque y persecución. Amén. Amén. Y no solo con los de afuera, sino dentro de la iglesia, ¿ok? Con, hay persecución a hermanos y hermanas porque han decidido a caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Amén. Por eso el Señor reitera y nos pregunta, ¿entregarías tu vida por mí? ¿Ok? Entregar nuestra vida por Él, lo que el Señor literalmente nos está diciendo es que lo pongamos al primero en todo, o sea, siempre ha sido voluntad. Amén. Que el yo sea sacrificado en el altar de nuestro Señor. Amén. Que a pesar que tengamos diferentes vocaciones en el mundo, hay uno que es un doctor, otro ingeniero, otra enfermera. Él no está diciendo que dejes de ser enfermera o que dejes de ser doctor, que dejes de ser ingeniero, maestro. Lo que está diciendo Él es, vivirías por mí en el lugar donde está. Que yo sea el primero y el único en ese lugar, que yo pueda hacer mi voluntad a través de ti en el lugar que tú te encuentras. Amén. Que las personas puedan ver mi a mí en ti. Que yo pueda sanar, que yo pueda salvar, que yo pueda liberar a través de ti en ese lugar donde te encuentras tú. Amén. Porque el yo tiene que morir y Cristo tiene que vivir en nosotros. Eso es lo que nos pide del Señor cuando dice, entregarías tu vida por mí. Amén. Negarnos a nosotros mismos. Amén. Negación de nuestras prioridades que a veces no son prioridades con las cosas del Señor o son opuestas a la voluntad de Dios y al propósito de Dios para con nuestras vidas. Amén. Tenemos que morir a esas cosas. Que nos separan del caminar con Dios. Que nos separan del llamado de Dios. Que nos separan de la voluntad de Dios. La respuesta a esto es individual. A esta pregunta es individual. Nadie la puede hacer por ti. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Tú tienes que tomar la decisión personal. El Señor no te va a obligar. Tú tienes que tomarla por ti solo o por ti sola. Amén. Tú tienes que decidir si tomas esa decisión por el amor de Cristo. Amén. Por el reino. Amén. Aleluya. Piénsalo bien. El Señor pagó un gran precio por nuestra salvación. Amén. Nuestro Padre Celestial pagó un gran precio por nuestra salvación. Y la palabra de Dios nos dice que los que somos salvos ya no vivimos para nosotros mismos, sino por aquel que nos salvó. O sea, que nuestra vida no nos pertenece a nosotros, no nos pertenece a Él, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesús. Y que fuimos comprando con un precio. Entonces, lo que nos pide el Señor a nosotros, Él está pidiendo lo que es de Él. Amén. Al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Nuestra vida le pertenece a Dios. Así como damos nuestra vida a nuestras profesiones, a nuestro trabajo, todo, nuestra energía, todo, nuestro tiempo, está bien. Pero, primero es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la pregunta. Para ti y para mí. ¿Entregarías tu vida por mí? ¿Cuál es tu respuesta? Recuerda, es personal. Amén. Nadie la puede tomar por ti. Esta decisión de vivir para Él cada día, este año. Diciendo, el Señor nos regala otro año, el siguiente año. De vivir para Él y solo para Él. La palabra de Dios, Jesús nos dice de que en el mundo tendremos tribulaciones. Pero dice que también nos gocemos porque Él ha vencido el mundo. Amás tener persecuciones. Amén. Yo he tenido mi parte de persecución que me han perseguido por el nombre de Jesús. Pero eso no es nada. Pablo llamó a su... A todas esas persecuciones de Pablo, él las llamó pequeñas tribulaciones. Pequeñas. Porque no se compara con el gozo de servir al Señor. No se compara con el gozo de llegar a la presencia de Dios. Nada más tiene más valor que seguir al Señor y entregar su vida, nuestra vida, por el Señor. Lo más importante, hermano, su gracia está con nosotros. Su gracia se multiplica en cada paso que demos de obediencia al Señor. En cada paso que damos para negarnos a nosotros mismos. Para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Su gracia aumenta. Porque su gracia no solo es su favor inmerecible, pero es su poder. Es el poder de Dios para con nosotros. Para seguirlo. Para negar el yo. Que es lo que más este mundo, este sistema de este mundo valora. El yo. Amén. Y ese conflicto lo tienen todos los cristianos. El yo, el sistema de este mundo o el reino de Dios. Pero el Señor siempre nos confronta directamente. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Entregar tu vida por mí? ¿O doblegarte al yo o al sistema de este mundo? Aleluya. Pasemos a Juan, al capítulo 13. Comenzando en el versículo 38. Comencemos en el 36. Esto fue cuando arrestaron a nuestro Señor Jesús. Amén. Aleluya. Todos están familiarizados con esta escritura. En Juan, capítulo 13, versículo 36. Le dio Simón Pedro. Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió. A donde yo voy no me puedes seguir. Ahora más me seguirás después. Amén. Entonces ya la hora de Jesús se estaba acercando. Para que lo arrestaran. Y después fuera la cruz. Para que pagara por nuestros pecados. Amén. Él se entregó por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Entonces nuestra vida le pertenece a Él. Amén. Él no está pidiendo algo. De que no es de Él. Es de Él. Nuestra vida es de Él. Amén. Versículo 37 dice. Le digo Pedro. Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Sí? Yo entrego mi vida. Está diciendo Pedro. Yo entrego mi vida. Y Pedro lo dijo honestamente. Amén. Que le entregaría su vida por Jesús. Amén. El versículo 38. Dice. Jesús le respondió. Tu vida pondrás por mí. De cierto. De cierto. Te digo. No cantará el gallo. Sin que me hayas negado tres veces. Y sabemos que sucedió. Todos. Si siguen leyendo. Pedro. Negó al Señor. Cuando fue. Confrontado. Él lo negó tres veces. Antes que el gallo cantara. Amén. Aleluya. Pero después. Él sí entregó su vida por el Señor. Pero no estaba listo en ese momento. Pero después le entregó su vida por el Señor. La entregó. No solo en el día que él murió. Sino. Que la entregó. Desde el día que el Señor la llamó. Porque empezó a seguirlo. A él. Dejó su. Su trabajo. Dejó su empleo. Dejó. Lo que alimentaba a él. Y a su familia. Y a otros. Amén. Pero lo siguió. Y nos cuentan de que Pedro murió. El crucificado. Pero no quiso morir como el Señor. Y dijo que lo voltearan con la cabeza para abajo. Porque él no quería. Ser crucificado como su Señor. Pero él entregó su vida. Y es la vida que nos lleva. Lo está llamando al Señor. Que le entreguemos. De que vivamos para él. De pronto en los lugares donde vivimos nosotros. No vamos a morir por la causa del nombre de Jesús. Pero si vamos a ser perseguidos. Vamos a ser presionados. Pero cuando se toma esa decisión. Si entrego mi vida por ti. Amén. No importa los obstáculos. Vamos a seguir sirviendo. Vamos a caminar con Jesús. Amén. Lo vamos a glorificar con nuestra vida. O sea. Hacer su voluntad siempre. Jesús dijo. El que me ama. Guarda mi palabra. Amén. El que no me ama. Es el que no guarda mi palabra. Amén. Amén. Entonces. Guardar su palabra. Es recibirla. Y hacer lo que nos manda hacer. Amén. Aleluya. Entonces hermanos y hermanas. Decisiones. Pasado. Pasado. El nuevo ángel. El año 2021 ya pasó. Estamos en del 2022. Un nuevo año. Un nuevo reto. Pero. Que nuestra entrega al Señor no cambie. Antes que sigamos creciendo en el conocimiento de Jesús. Y cuando. Crecemos en el conocimiento de Jesús. La gracia de Dios se aumenta en nuestra vida. Su poder. Incremente en nuestra vida. Su gloria. Se empieza a ver en nuestra vida. Aleluya. Porque hemos decidido. Sin reserva. Entregarnos a Él. Para que haga su voluntad. En la vida de nosotros. Amén. Muchos mujeres. Y hombres. Ya lo han hecho. Muchos. Han entregado su vida. Completa. No estoy hablando. De religión. No estoy hablando de. De que le sirvo en la iglesia. No estoy hablando de que yo soy ministro. Que soy llamado. Te estoy hablando de tu vida. Entregada. A Él. Completamente. Sin reserva. Como Él pregunta. Entregadas tu vida por mí. Sin reserva. Que Él sea el primero. Que el llamado. De Dios. En tu vida. Sea primero que todo. Y no estoy diciendo. Que tú tienes que abandonar. Tu empleo. Tu profesión. Porque si no. Te ha llamado. A que abandone tu empleo. O tu profesión. No lo hagas. Pero lo que Él está diciendo. Es que vivas para Él. En el lugar donde está. Y Él abrirá puerta. Él. Él. Hará cosas maravillosas en ti. A través de ti. Para que. Los hombres. Le den gloria. Eso que está hablando el Señor. Aleluya. A unos de nosotros. Lo ha llamado fuera de. De los trabajos circulares. Para que le sirvamos a Él. Pero no a todos. Tú tienes que hacer. Lo que el Señor te manda hacer. Pero a todos los cristianos. Lo ha llamado. A que entreguemos. Nuestra vida. Por Él. Por su nombre. Por lo que es. Por amor a Él. Aleluya. Y todos sabemos la respuesta. En cada una de nuestras vidas. Si estamos verdaderamente viviendo. Para Él. O para el yo. O para este mundo. O nuestra agenda. Es primero que. La agenda de Dios. O el servirle al Señor. Es solo una. Una máscara. Para nuestra agenda. El Señor lo sabe. Y nosotros también sabemos. Amén. Hacemos la filipensa. El capítulo 1. Gloria a Dios. En el versículo 29. Porque vosotros os concedido. A causa de Cristo. Concedido. Concedido. Se nos ha dado. Por causa de Cristo. Por el nombre de Cristo. Concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él. sino también que parezca por Él. Si no también que parezca es por Él. Parezca es sufrir. Aleluya. Por el nombre de Cristo. Esa es la que temen a esto. De ser perseguido. De ser malentendidos. De ser menospreciados. De ser menospreciados. Y a veces lo echan hasta. Le dan miedo que lo echen de las congregaciones donde están. A los discípulos de Jesús lo echaron de la cenagoga. Los echaron. A muchos hermanos lo han echado de las congregaciones. No porque han hecho algo malo. Sino porque ellos han decidido en su vida. De caminar con Cristo. De entregar su vida. A Cristo completamente. No sea ya una persona religiosa. Una persona que es de domingo. Cuando se congregue. No una persona que ha hecho su vida completa. Entregarla al Señor. Entonces molesta. A ciertos hermanos y hermanos. A ciertos líderes. Los echan a los hermanos. Levantan falsos testimonios contra los hermanos. Ha visto pastores, líderes. Que empiezan. A levantar falsos testimonios. Contra los hermanos. O las hermanas que están entregadas verdaderamente al Señor. Ha entregado su vida al Señor. Porque los hacen ver mal a ellos. Que no los quieren en su congregación. Y lo han echado de la congregación. A veces no le han dicho. Vete de aquí. Pero empiezan a levantar falsos testimonios. Y a poner toda la congregación en contra. De ese hermano o hermana. O esa familia. Para que se vayan. Que no los quieren en el medio de ellos. A muchos hermanos. Lo han echado. Porque no se han conformado. A la denominación. A la denominación. Sino que se han conformado a Cristo. Entonces no les gusta. Los echan. Los persigue. Han echado mucho hermano y hermano. Y familia enteras de iglesia. Porque no se han conformado al concilio. Sino que se han conformado a Cristo. Porque ellos han decidido seguir a Cristo. Entregar su vida por Cristo. Y lo han acusado. Oh, los hermanos están con la visión de la iglesia. No. Están con la visión de Cristo. Cristo es el ejemplo. Ellos han seguido el ejemplo de su maestro. Porque un discípulo sigue a su maestro. Sigue su enseñanza. Imita a su maestro. La palabra de Dios dice. Que no nos conformemos. En este siglo. Sino que nuestra mente sea renovada. ¿Cómo renovamos nuestra mente? Acuerdo de la palabra de Dios. No acuerdo de reglas de hombre. Reglas de concilios. Denominaciones. Que todo lo que hacen. Alejarla de Cristo. Que hacen que sigamos al hombre. A veces vamos a tener sufrimiento. Por seguir a Jesús. Pero eso no es nada. Como Pablo dijo. Estas pequeñas tribulaciones. Aleluya. Déjenme repetirle. Filipense. Capítulo 1. Versículo 29. Porque a vosotros es concedido. A causa de Cristo. No solo que creáis en él. Sino también que padecáis. Por él. Gloria a Dios. Y no que también padecáis por él. Aleluya. Amén. De pronto usted dice. Sí, amén. Amén. Cuando decimos amén. Es porque estamos de acuerdo. Dos no pueden caminar juntos. Si no están de acuerdo. Si tú no te das acuerdo con la palabra de Dios. Tú no puedes decir que estás caminando con nuestro Señor Jesús. Amén. Si tú no estás de acuerdo con negarte a ti mismo. Tú no estás caminando con Jesús. Si tú no estás de acuerdo con entregar tu vida completamente. No está caminando con la palabra de Dios. Porque muchos han entregado su vida en la salvación a Jesús. Pero hasta ahí no más llegan ellos. En el día de la salvación. Pero el resto de su vida la dían para ellos. Eso no es entregar. El Señor no está hablando de la salvación aquí. Está hablando de vivir cada día para él. Para su voluntad. Para su propósito. Poniendo primero el reino de Dios y su justicia. Y mire lo que dice después. Y todas esas cosas serán añadidas. Te irá bien en tu trabajo. Te irá bien en tu profesión. Te irá bien en tu llamado. Si primeramente busca el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque eso es entregarte a él. Vivir para él. Y él hará. Y él hará. Él abrirá puertas. Él bendecirá. Él dará favor. Porque cuando en los caminos del hombre. Agran a Dios. Él hace hasta que tu enemigo. Estén en paz contigo. Y si no se le ponen en paz contigo. Ellos están peleando contra Dios. Contra Cristo. No te preocupes. Síguelo a él. Entrega tu vida a él. Aleluya. No te preocupes. ¿Quién te está persiguiendo? ¿Quién está contra ti? Solo. Estás seguro. De que el Señor está contigo. Porque tú te estás siguiendo a él. Y si Dios está contigo. ¿Quién contra ti? Amén. Aleluya. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Y si tú. Oh. O ya habías tomado esta decisión. De entregar tu vida por nuestro Señor Jesús. Tú estás bien. Está contigo. Eso no quiere decir que no vendrán persecuciones. Eso no quiere decir que no va a tener obstáculos en la vida. Porque el Señor ya lo dijo que en el mundo tendrían simulaciones. Y aquí en Filipenses nos dice porque a vosotros os concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en el Dios. Sino también que padezcáis por él. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, hermano. A veces vamos a tener sufrimiento por seguir a Jesús. O muchas veces vamos a tener sufrimiento por causa de Jesús. Pero tenemos que gozarnos Tenemos que gloriarnos en Él Porque todo es por a su gloria No estoy hablando de enfermedades No estoy hablando de nada de eso Estoy hablando de persecución Por causa de su nombre Varias personas han venido a mis cristianos Hermanos y se van a decirme Hermano Enrique Quisiera estar entregado completamente al Señor Ya se lo di para Él Pero yo no quiero que mis amigos se separen de mí Yo no quiero que mi familia se separe de mí Yo quiero pertenecer a este grupo Y si me entrego completamente a Jesús El grupo no me va a aceptar El grupo de que yo está hablando es la congregación O la dominación, o el concilio O el grupo de cristianos Entonces para ellos más vale eso Que nuestro Señor Jesús Pero al final dice Pero yo lo amo Es una contradicción hermano El temor a los hombres Es una trampa Pero el temor a Jesús El temor a Dios Es El comienzo de la sabiduría Y primero en la humildad Y después en la exaltación Hermanos y hermanas No temas al hombre en esa palabra Porque el Señor no le ha dado Espíritu de temor Sino de poder y amor Propio Amén Todo lo que ha hecho el Señor por nosotros Por amor hermanos Entonces si lo amamos Entonces si lo amamos Entregamos nuestra vida Completamente a Él Y no lo tememos Lo que el hombre Nos pueda hacer Aleluya Síguelo a Él Vale la pena Más que muchas otras cosas Más que todo el tesoro del mundo Más que la fama de este mundo Más que las alabanzas de los hombres Seguir al Señor Entregar nuestra vida Por nuestro Señor Jesús Vale la pena Tiene mucho valor Aleluya Aleluya El que trata de preservar su vida La pierde Pero el que pierde su vida Por causa del nombre de Jesús La gana Aleluya Gloria a Dios Pasemos a Isaías Al capítulo 52 Presten mucha atención Hermanos, hermanas, amigos Aleluya Isaías 52 Gloria a Dios Versículo 11 Isaías 52 Versículo 11 Apartaos Apartaos Salí de ahí No toquéis cosa inmunda Salí De medio de ella Purificados Lo que lleváis Los utensilios De Jehová Amén Que para todo el pueblo De Dios Todo el pueblo Israel Pero ahora nosotros somos El pueblo de Dios Amén Gloria a Dios Y dice Repite Apartaos Apartaos Salí de ahí A veces tú tienes que apartarte De ese grupo Que no te está llevando Al conocimiento de Dios Que no te está ayudando A que tú Entres tu vida al Señor Sino que están Que están fomentando El yo Que están animando El yo Apartaos Apartaos Dice salí de ahí Salí de ahí También Esto es para los hermanos Que están en el mundo Que están compartiendo El sistema de este mundo Cuando digo El sistema de este mundo Es las cosas de este mundo Que es contraria A la voluntad de Dios Para con tu vida Y dice Apartao Salí de ahí Salí de ese grupo Salí del sistema De este mundo O sea No de que lo apartemos De este mundo Porque de su Dios Yo no oro Que lo saque de este mundo Pero que lo proteja Entonces no es que Lo vamos a esconder A una montaña A una cueva Sino que Estamos aquí En este mundo Pero con el corazón Y la mente Que no somos de este mundo Sino que estamos aquí Para la gloria de Dios Y nuestro Señor Jesucristo Que todo lo que hacemos Lo hacemos para la gloria de Él Que no hacemos Nada que no le traiga Gloria a Él Amén Aleluya Apartado Apartado Salí de ahí No toques cosa inmunda Salí de en medio de ella Salí de en medio de ellos Salí de en medio de este mundo Purificados Lo que lleváis los utensilios Purificados Dice que purifica ¿Quién se purifica a nosotros? El Señor ya lo santificó Pero nosotros tenemos que seguir En el proceso De santificación Nosotros mismos Limpiándole las cosas Que hay en nosotros Que no agradan a Dios Entonces es un continuo Limpiarnos ¿Cómo lo limpiarnos? La palabra dice Que nosotros lo lavamos Con la palabra de Dios Recibiendo esa palabra de Dios Meditando la palabra de Dios Día y noche Y aplicándola a nuestra vida Amén En todas circunstancias Entonces lo limpiamos Lo apartamos De las cosas de este mundo Que no glorifican Nuestro Señor De las cosas que hay En nuestra vida Que no glorifican El Señor Lo limpiamos De esas cosas Y si estamos En un grupo Que nos ayuda A crecer En el conocimiento De Dios Y el amor A nuestro Señor Jesucristo Y el servicio A nuestros señores Jesucristo Y le entrega Nuestra vida total Y nuestro ser A nuestro Señor Jesucristo Tenemos que apartarlo De ellos Completamente Y salir Y no mirar Para atrás Para que no los pase Lo que le pasó A la esposa De Lat Que se volvió Una estatua Esa Cuando los sangres De Dios Fueron a rescatarlo A la y su familia Porque ya Sodoma Y Gomorra Y todos los pueblos Alrededor de ellos Estaban contaminados Que ya no tenían No habían Como hemos dicho Ya habían cumplido Ya han comienzo La palabra Ya han rebosado La copa De su pecado De sus transgresiones No temor A Dios El Señor Siempre Busca una salida Para nosotros Y le buscó Una salida A Lat Y a su familia Para que salieran De ahí Pero la esposa De Lat Todavía Añoraba A ese estilo De vida Lo que le quedaba Atrás Y miró Hacia atrás Hermanos Si el Señor Te ha rescatado Si el Señor Te está llamando Ahora Si el Señor Te está hablando A ti Que tienes que apartarte De ese grupo De ese lugar No mires Atrás No digas Con mucho Es que yo Los amo Mucho Pero tú No los amas Más que el Señor Si el Señor Te dice a ti Salite de ahí Apártate de ahí El Señor ¿Sabes por qué? No creas Que tú Los amas Más a ellos Que el Señor Que el Señor A ellos El Señor Los amas a ellos Y Él Te ama A ti Apártate No hagas No hagas Como la esposa De la Apartados Apartados Tú que cargas El vaso Del Señor Que el vaso Del Señor Nosotros somos El templo De Dios El Espíritu Santo De Dios El Espíritu De verdad Mora En nosotros Cristo En nosotros La esperanza De gloria Donde vamos Nosotros Va el Señor Jesús Y porque Él dice Entrega tu vida Por mí Es para que Él Hacer su voluntad A través de nosotros Para sanar Para liberar Para salvar A través de nosotros En el lugar Que nos encontremos Aleluya Esa es la palabra De Dios Hermano Déjame repetirle De nuevo Este versículo Esa es Ahí a 52 Versículo 11 Y medita Medita en esto Apartaos Apartaos Salid de ahí No toques Cosa inmunda Salid De en medio De ella Purificaos Los que lleváis Los utensilios De Jehová Aleluya Por amor A Jesús Tenemos que separarlos Del mundo O sea Del sistema De este mundo Que no glorifica A Dios Y le vuelvo Y le repito El Señor No está diciendo Que te vaya A esconder A una cueva A la selva A la jungla No Quiere que estemos En medio De este mundo Porque somos La sal De este mundo Y para que Con nuestra vida Esa la sal Que somos nosotros Purifique A lo que Está alrededor De nosotros Estamos en este mundo Pero no somos De este mundo Aleluya Tú le dices Sí al Señor Recuerda Su gracia Está disponible Para ti Y para mí Cuando Pablo Estaba aclamando En el Señor Por todas Esas persecuciones El Señor El Señor le dijo Mi gracia Es suficiente Aleluya Su gracia Es suficiente Porque su gracia Es su poder Y cuando Estamos débil Su gracia Viene a hacernos Fuerte Aleluya Gloria Al Señor Digámosle Sí al Señor Él viene A ayudarnos Él viene A levantarnos Su gracia Viene a fortalecernos Amén Que este año Sea un año En ti De que todas Las personas Que tú encuentres En tu caminar En tu trabajo En tu empleo En tu ministerio Vean a Jesús En ti Y puedan glorificar El Señor A través de tu vida Que el Señor Sea glorificado En ti Amén Amén Gloria a Dios Amén